33 aprendidos, 24 detenidos por extorsión, 5 detenidos por secuestro extorsivo y 4 detenidos con boleta de captura por extorsión. De igual manera, se identificó la afectación a 5 grupos armados organizados, entre ellos los Águilas, Lobos, Choneros, Fatales y R7. Los indicios asociativos al cometimiento de estos delitos fueron 11 armas de fuego, 36 cartuchos, 3 vehículos recuperados, 13 vehículos retenidos con fines investigativos y 24 terminales móviles. Entre las acciones operativas más destacadas acá en la provincia de Guayas, tenemos la liberación de un ciudadano en el distrito Pascuales, de acá de la ciudad de Guayaquil, por quien exigían la cantidad de 10 mil dólares por su liberación. En el Cantón Milagro, la Fuerza de Investigación contra la Extorsión FISE liberó a un ciudadano que había sido secuestrado el pasado 30 de septiembre, por lo cual exigían 40 mil dólares. Tres extorsionadores capturados en el distrito Pascuales, de acá de Guayaquil, los sujetos exigían el pago de 5 mil dólares a comerciantes del sector.